¡Suscríbete al canal! 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 El botón es muy bueno, ya está listo, ya está listo, ya está listo, ya está listo, ya está listo. All right, here's a simple challenge. Try to strike every target before this hourglass empties. Remember hit every target within the allotted time. Right now. A friend in England you may like to meet James Puckle. Working on something extraordinary. Many feet. I'm going to kill him. I'm going to kill him. Okay. Stunkin. Where are your wrist blades? I've never seen an assassin so ill-equip. Ah. Damaged, sadly, beyond all repair. Ah ha. Have your choice. Where did you find all these? I did not find them. I took them. These are souvenir. 2 blades, as is the custom, eh? Custom, aye. Duncan, ¿ví usted nos invitó a demostrar de tus técnicas? Bueno, uh... ¡We must! ¡We put together a training course en anticipación de tu arrival! ¡It would be a shame to leave here without seeing you en acción! ¡Yes, claro! ¡Of course! ¡Oh, I mean, if there is time, I would gladly earn it to show you what I know! ¡Here! ¡You see! ¡Situations well suited to your skills! ¡Have a go! ¡A blade in a crowd is always the simplest! ¡Nothing grandiose! ¡Just quick and clean! ¡Show us another technique! ¡Quite ingenioso to use bales of hay for cover! ¿No crees? Sí Dios, eso es el espíritu? Es un secreto El beneficio de un sorprendimiento no puede superar, ¿verdad? Especialmente en un blind corner Vamos a traer a la gente No me gusta No me gusta Bueno, pero no no me gusta 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 ¿Verdad también puede father ¡Vamos a la hora de hacer un golpe de golpe! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Fascinante! ¿Qué? ¡Muy bien! 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 ¿Es ella aquí, en Havana? Yo creo que ella también, pero no sé. Yo he estado en Madagascar hace 14 meses, hunting pirates. It took some work to dislodge the criminals there, pero hemos conseguido. En el futuro, espero usar estas mismas tactics throughout the West Indies. ¿Y cómo se trató con ese tipo? Muy simplemente. Most pirates son asignorante as apes. I merely offer them a choice. Take a pardon and return to England penniless, but free men. or be hanged by the neck until dead. Oh. I imagine Nassar would be your next target. Very astute, Duncan, indeed. Best of luck with that. Grandmaster Torres! Mr. Duncan Walpole has arrived. Si. You were expected one week ago. Apologies, Governor. My ship was set upon by pirates. We were scuttled. I arrived only yesterday. Unfortunate. Forgive my caution, but were you able to salvage from these pirates the items you promised me? Yes, sir, I was. The assassins have more resources than I had imagined, but not nearly enough to deter us. It is a pleasure to meet you at last, Duncan. You are most welcome. Come, gentlemen. We have much to discuss. all right. Oh, my God. Give me your внимание to the King. You are! Good. 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 La verdadera legislatura del mundo, por favor, ponen sus manos. Mark y recuerden nuestro propósito. Para guiar a todos los seres humanos, hasta que han llegado a la calle quieta. Para guiar a todos los deseos, hasta que impassionados se acuerdan. Para guiar a todos los seres humanos, hasta que no se acuerdan. Por el Padre de la Comunidad, el Padre de la Comunidad. De la nuestra obra ahora comenzó. Decades hace, el Council entró en la posibilidad de encontrar en los Estados Unidos. Un lugar olvidado que nuestros precursores se llamaban el Observatorio. Ve aquí. Ve a ver si los imágenes y comienzan a la memoria. Ellos contan una historia muy vieja y importante. Por dos décadas ahora, he intentado localizar este observatorio. A lugar rumored to contain a tool de increíble utilidad y poder. Hacia una especie de armillería, si te gusta. Un dispositivo que nos da la capacidad de localizar y monitorear a todos los hombres y mujeres en el mundo. En cualquier lugar de su lugar. Solo imagina lo que significaría tener ese poder. Con este dispositivo, no hay secreto entre hombres. No lies, no trickery. No justice, pure justice. This is the Observatory's promise, and we must take it for our own. Do we know its whereabouts? We will soon, for in our custody is the one man who does, a man named Roberts, once called a sage. It has been forty-five years since anyone has seen a true sage. Can you be sure this one is authentic? We are confident he is. The Assassins will come for him. Indeed they will, but thanks to Duncan and the information he has delivered, the Assassins won't be a problem for much longer. All will be made clear tomorrow, gentlemen, when you meet the sage for yourselves. Until then, let us drink. Let us find the Observatory together, for with its power, kings will fall, clergy will cower, and the hearts and minds of the world will be ours. Rest well, Duncan. Tomorrow the Treasure Fleet arrives, and with it, your reward. After which we will discuss further schemes. I look forward to it. Excelente. Meet me down at the docks, first thing tomorrow morning. Good morning, Duncan. Just over here. Edward! Hello, Edward! I found a man to purchase my remaining sugar! Huh? Quite a coup, I must say! He just called you Edward. That's the merchant who sailed me here. Out of caution, I gave him a false name. Ah, well done. We'll catch up on it. Later. Very punctual, Duncan. This way. Here he is. A man both Templars and Assassins have sought for over a decade. I am told your surname is Roberts. Is this so? You recognize this, I think. According to old tales, the blood of a sage is required to enter the observatory. We have the key. Now we need only its location. Perhaps Mr. Roberts will be eager to provide it. Transfer him to my residence. The observatory was a tool built by the precursor race. Its worth is without measure Precursor race I see One of your early letters mentioned the desire to kill the Mayan mentor Atabai Were you able to carry out this contract before coming here? I... I was not, no Too many complications along the way A pity But the maps you delivered with the blood vial will see that job finished Aye That's the idea I don't like this route, Torres They're exposed Something is wrong Stay close, Grandmaster I feel it too Do not let them get their hands on the sage At whatever cost Assassins Above On the roof, Tom I'm going to get the G I'm going to get the G I'm going to get the G On the roof I'm going to get the G ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos a ti! ¡Vamos! 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 ¡Oh! 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 ultra leave the sale. Captain, speed and fortune to you. Good luck. I'll return myself a governor. And with my idiot king's blessing no less. ¡Adios! As for you, Mr. Walpole, I consider this the first payment in a long-term investment. Gracias. Oblige. I would like you to be present for the interrogation tomorrow. Call around noon. Sí. ¿Qué? ¿De acuerdo conmigo? ¿Vale? 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 por este pittance. 1,000 reales para esos mapas. ¿Qué es lo que? 100 lbs al menos. ¿Cómo es un hombre que se puede convertir en estos tiempos con un miser como Torres en el mundo? ¿Has nunca... ¿Has nunca trabajado en una plantación? ¿Sabes lo que estoy pensando? Me gustaría ver este observatorio el gobierno está pasando. Él dijo que era un dispositivo para seguir a la gente y mostrar donde estaban. Es una idea lúdica. Imagina mi esposa con una gran ventaja sobre mí. Imagina lo que es lo que es lo que es lo que es. Si vendas a la persona correcta y yo sería el pecho más pírat. Es un privado de los indios occidentales. Voy a ir a la gente. Hay un sage en ese lugar que tengo que hablar en privado. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es tu nombre, Ro? ¡Es... ...Captain Pissoff! ¡Bienko, porf Piso! ¿Dónde está el sage? ¿Puedo dejarlo? No tengo nada que ver con eso... ...mucho que quería que lo hiciera. ¡Suscríbete a los puertos! ¡Sendlo a Sevilla con el tránsito! ¡Suscríbete! 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 ¡A despicable display! ¡Suscríbete! 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 ¿Ves crees a mí, ¿verdad? ¿No puede ver? ¡Suscríbete a mí... ...pando a laeta de la nave y volando de la nave! Y ahí estoy... ...a persona de la calidad... Hay un millón de llaves que se llenó en mi pocket como un cajón de llaves, puedo verlo ¿Qué es esto? ¿Estás hungry? No. Vamos a ir. ¡Suscríbete al canal! 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 Las 6 El fondo se ha pasado ¡Lo voy a trabajar! ¿Tiene algo en la caja? ¡Páltima! ¡Lo voy a trabajar! Hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Li! 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 ¡Li ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Huyen 2 2 2 1 2 2 3 2 3 y 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 Adewale. ¿Has ido a Nassau, Adewale? No, todavía. Dios mío, ella tomó algunas de las calles, ¿no? Creo que voy a mantenerla. Todos los manos, chicos. Vamos a llevarlo. ¡Suscríbete al canal! ¿Has ido a ti malo cuando me llevó este prigón como mi propio? Es un tipo de ruido que he aprendido a disfrutar, a la la de las calles de una de las calles de una de las calles. ¡Faerente! Es verdad. La mayoría de estos hombres no aceptarían a ti como un capitán. ¿Qué papel de un papel que le pudo a esta de las calles de una de las calles? ¡Soy a tu compañero, Adewale! ¡No más! Bien. Y como quartermaster, ¿hay algún consejo para este Tiro, Capitán? Restos y repastos harán lo mejor antes de Nassau. Water para beber, hunting para la comida y reparar. Muy bien, señor. Hunting, lo hará. Podemos encontrar un lugar decentero para bajar. Há una gran cantidad de objetos en el que se ha hecho antes. Un poco de pistolas. Creo que voy a hacer un segundo holster, si puedo. Es un buen start. ¿Era que encuentras un poco? Podemos hablar un momento sobre la condición de la ship. ¿Qué es el problema? Me dejé un camión sobre el gundeck este mañana y no podía estar por lo que vi. Un plato de lindstocks, heaped como tinder. Y uno con un lento más rápido, aún burning. ¡Claro! Y justo cerca, dos barrios de gunpowder. ¡Claro que la mujer y la mujer! ¡Claro que explosa a la toucha de la espada! ¡Claro que las estrellas bien y perfectas! ¡Claro que las canciones! Podemos poder ser cortados. ¡Claro que las estrellas en necesidad de secundaria! ¡Corrosión en las bodas! ¡Barrellas swabs tan limpias como las escuelas! ¡Claro que las ruedas tan rotas! ¡Claro que las usamos para la knitting. ¡Claro que es que necesitamos buen equipamiento, mantendido en la condición! Pero no podemos ganar cada batalla con los brazos y sonidos. ¡Claro que las ruedas tan limpias como las ruedas tan limpias! ¡No olvides que las ruedas tan limpias! ¡No, de verdad! ¡Claro que nos vamos a hacer un punto de mantener este корабel y su equipo en bien condiciones! ¡Claro que las ruedas tan limpias! 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 ¡Claro? ¡Hay una ruedas tan limpias ¡Claro que las ruedas tan v등! Un poco de ruedas tan limpias. ¡Claro que cremos? ¡Claro que las ruedas tan limpias! ¡Claro que las ruedas tan limpias! ¡XLUeker! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!